qué dice mi gente aquí de nueva cuenta su amigo el agricultor haciéndoles un nuevo vídeo no les había hecho vídeos desde hace un poco de tiempo y espero se le hayan pasado bien en año nuevo y este año nuevo y empezar el año con muchas metas aquí como pueden ver muchos en mi canal estamos un poco metidos en el limón ahorita en el limón persa limón sin semillas y ahorita está agarrando un poco de precio ya entrando el año empezó a dar un poco de precio entonces aquí vamos a hacer una tratada con un rancho vecino y ahorita van a van a ver de quién estamos hablando aquí también anda compa el amigazo el agrónomo ahí para que vayan y chequen su canal y bueno nada mi gente ahorita van a ver de quién estamos hablando ya muchos lo conocen en esta plataforma de youtube entonces vamos dejando que es mole de olla pues aquí andamos ya en la huerta aquí está el amigazo que les comentaba qué tal yo soy Jorge Andrés Parribeño saludándoles de aquí del rancho y para el rancho una vez más hoy nos tocó hacer una colaboración aquí con el amigo Efren pues primeramente les agradezco la visita a ti también Juan y también una cosa que quería comentarles antes de todo es que pues yo a ellos los conozco desde que estaban así que morritos si estaban morros y admiro mucho que son las personas que se han dedicado a trabajar desde morros y que van muy bien hasta ahorita ya ahorita pues ellos andan en el negocio del limón en las huertas y pues aquí también yo tengo una huerta y yo del limón no sé mucho y por eso lo invité a él para que también para que viera la huerta y para que ya sea el tiempo de empezar a piscar para que me diga que es lo que vamos a hacer si se los pisco los pizca echamos tratada con la huerta y yo lo que le dije a mí yo te vendo todo parejo si quieres hasta con tu árboles con tu árboles no con tu árboles no con tu árboles no con tu árboles no la tierra no nada así que como ves Efren no pues están muy buenos los árboles mira aquí como pueden ver tenemos mucha fruta buena tiene muy buen fruta están cargados están cargados de fruta este en temporal de aguas que fue lo que lo que le aplicaste porque si si tienen muy buena fruta y aparte de eso una buena observación que hice es de que no tenemos toda la fruta constante en un solo en una sola etapa están diferentes tapas por decirlo ahorita este el limón estaba un poco entre barato y caro entonces aquí tenemos la fruta que está buena ya para cortar ahorita en vídeos anteriores yo les proponía lo que era para empaque que se cerraban los los dedos esto está buena hay unas que otras están buenas por acá y aparte tenemos muchas pequeñas como esta que nos va a dar duración para si sube para si sube limón esta es la que nos va a dar la duración para de ahí de ahí agarrarnos y ya si en esta perdemos en la otra nos reponemos sí sí es la observación que yo tuve de que hay mucha variedad de tamaño hay mucha medida hay mucho calibre está está muy bien yo tengo un poquito tiempo con la con la huerta de limones y es algo que siempre les he comentado a la gente en los vídeos míos que es muy importante no nomás dedicarnos a una sola cosa pues aquí como ustedes como yo no nomás nos dedicamos a los limones o tú nos dedicamos a la agricultura a la siembra de maíz la siembra de tomate de lo que caiga esto también es algo extra y algo de lo que me gusta a mí las huertas es porque ahorita es el tiempo que no hay donde sacar dinero y no es solita es como quien dice también entonces es tener un extra dedicarnos a varias cosas para tener varias cositas de estar sacando yo como en el ganado pues yo no nomás me dedico al puro ganado me dedico mucho al ganado pero no nomás a una sola cosa la crianza de becerros el desarrollo de las engordas las vacas la compra y venta que es mi fuerte entonces pues esto también lo atendemos la verdad no los tengo tan atendidos como yo quisiera por falta de tiempo y a veces por falta de gente que le ayude a uno a trabajar pero sí me gusta y lo único que hice fue echarles un foliar un foliar y un temporal de agua como en septiembre antes de que se fuera la lluvia les eché un foliar les eché algo para el sacate que no a la maleza no se perdió ante la cagualera y les eché una chingadilla para las plagas con eso pues el limón casi no tiene mucha plaga es una plaga muy leve si llegan una que otra plaguilla pero es una plaga muy muy combatible ese con tierra no ocupa uno mucho hay una que otra que sí pero en estas zonas de acá no tenemos mucha plaga hasta ahorita no nos ha caído una muy fuerte que tengamos dificultad para combatirnos ahorita pues sí lo principal nomás pues que algún animalillo que le llega a la florecilla que no la pueda secar pero ese es combatible ok pues como como la flor es como el tomate que un barrenador que la tumba la hace abortar como quien dice ah ok no pues está bien entonces ahora tú dime que vamos a hacer para la pizca pues como le vamos a hacer que me vas a comprar todo parejo a que echarle unas pizcas lo pisco lo pizca que da en cuenta que lo que me estaba diciendo y arriba la cámara que hay pues como les digo yo no conozco mucho de limones entonces si yo traigo aquí gente que venido a piscar pues se le va a ir parejo de cuenta aquí se van a agarrar entonces aquí lo que me está diciendo tu frente que éste todavía no pasa es correcto es correcto y no ponle que pase ese abuelo no está muy mal de tamaño pero ahora tenemos estos más chiquitos estos más pequeños a esto se y si los avientan de que si traes gente que no lo sabe que no sabe entonces van a decir se van a hacer nada van a decir a este limón tiene bien mucho no pues todos vamos a llenar cajas y cajas y cajas y pues todo ese a la hora de la hora en sí te va a afectar en el precio y en la producción también porque este limón nos aguanta mínimo mínimo 15 22 días más para que se ponga al tamaño que es al color que es y pues si llega el precio más caro que el que tenemos ahorita es donde te digo es donde donde reponemos el que está barato o si toca caro pues buenísimo para todos bueno que salga no pues a ver tú dime qué estante atraes como ven le podemos hacer de qué yo traigo la gente un corto el que ya está bueno para gente de la que han visto aquí los amigos hemos estado cortando cada ocho o diez días como está cortando los traigo los cortamos y pues a como anden corriendo está parejo para los dos para que no te maltratamos la mata y entonces como seguimos trabajando vamos cortando lo que se vaya poniendo cada ocho cada diez días cada quince le damos una pasada y le damos vamos dando una pasada y salen 100 kilos buenísimo y salen una tonelada buenísimo ah sí me parece bien me parece correcto he hecho hecho se diga más cuando cuando si Dios quiere mira no te tengo seguro el día pero entre lunes y martes si o sea el precio la comande corriendo el precio pero como 20 para arriba ojalá el precio de 20 ya hace falta más es como todo pues no pues es que el limón es como el tomate si el tomate si sabemos como le digo pero de limones pues es el los primeros años que andamos en este en este rollo de de limón pero pues yo no sé de ganado y también para que me sigas asesorando al cuidado estaba platicando que es muy importante meterle el sistema de la poda y el sistema de riego que teníamos el sistema que se acabó entonces volverlo a meter para estar los ahorita si hubiera agua en una chulada es más si tuviéramos las cabañuelas las cabañuelas de enero si tuviéramos agua todo el año les hubieras cortado todo el año no digamos un no digamos una tonelada dos toneladas pero cortes constantes cada 15 20 días así cortes constantes de toda la huerta en parejo quedó 3 4 limones aquí un kilo por allá dos limones por acá y así estuviéramos constantes y pues sale para mantenernos en riego y estará la que es buena ahorita es la temporada buena del limón cuando empieza la pizca como en diciembre como antes este sí como a los primeros de diciembre ya estamos a enero ya a 4 de enero es decir que ahorita es la safrita diciembre enero y que para los últimos para los primeros de febrero ya se acabó este es para los primeros de febrero es cuando se acaba lo bueno lo que es lo que ya ahorita tenemos y hay muchos aquí ahorita miré unos que otros arbolitos que tienen ya cerillito flor estos son los que empiezan a agarrar 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 y ahorita hay que meterle foliar en nosotros el foliar lo aplicamos de las 12 de mediodía para atrás es cuando el árbol el cítrico tiene los poros abiertos es cuando les entra cuando agarran la vitamina y estos son los que se ponen para semana santa que es el precio bueno también es el ese es el año más en la temporada y está más buena del limón y para las micheladas está muy frío para mí y si ese es el que hay que cuidar y hay que meterles si me aparece perfecto esa idea de estarle metiendo tratamiento cuidado tratamiento su cuidado más que te lo voy a poner el sistema de agua para echarles el el agua y como como dices pues es importante cuidarlos para que estén dando como todo sin trabajo que trabajar y algo que quede constante algo que queda lo que sobre caro barato pues es dinero algo que llegue buenísimo estamos hechos de nueva cuenta cuando empezamos si dios quiere de lunes a miércoles vamos a cortar ya así no es como no claro para que rinda muchos limones que tiene muchísimo fruto para querer que no lo sabemos en guardar a la agricultura fue el único que sabemos hacer aquí los del rancho es importante es muy importante pues con lo que vivimos exactamente muy bien entonces ahí estamos ahí estábamos entonces amigos aquí queda este vídeo aquí finalizamos este vídeo quiere su amigo agricultor con una colaboración del amigo jorge ramos paribeños pues invitándolos a que se suscriban aquí al canal de mi amigazo de frente el agricultor sigan los vídeos apoyen los suscríbanse comenten también déjenle comentarios dándole ideas sobre qué vídeos les gustaría que les compartiera y vamos a la orden también para apoyarlo también tu canal y pues para que nos digas también qué hacer con los limones ya que puedan saber qué más les hacemos para que nos den más y dan si están jalando bien que más le vamos a hacer para que nos den un poquito más y si es la idea de seguir echando ganas y y seguir trabajando muy bien